Nina es una chica tímida directora de una empresa, pero se ríen de ella a sus espaldas porque su marido Lin la está engañando con su amante Bai. Nina comienza a sospechar de su marido y cada vez está más cansada de sus mentiras, cuando su abuelo de pronto sufre un infarto y ella llora en los brazos de Lin mientras que Bai la observa esperando el día que Nina muera también. Entonces Nina organiza el funeral donde aparece Min, su amigo de la infancia que está enamorado de Nina desde siempre y ha vuelto del extranjero para quedarse. Min le da el pésame a Nina y luego se enfrenta a Lin haciéndole creer que le cae bien, pero por dentro tiene un gran odio porque le quitó a su amada y sabe que la trata mal. Entonces Lin suba al escenario para hablar y les da las gracias por acudir y Nina aprovecha para sentarse al lado de Nina y le dice que quiere ayudarla a encontrar al asesino de su abuelo. Min le dice que sobre todo no se fíe de su marido pero Nina no lo comprende y Min le hace entender que le está poniendo los cuernos. Al terminar se adelanta a su marido y se ofrece a llevar a Nina a casa y Bai aprovecha para quedarse a solas con Lin que planea matar a Min cuando haya heredado la empresa de su mujer. Min ve una foto de él y Nina de pequeño si recuerda lo felices que eran y es que quiere recuperar ese amor pero descubre en el celular del abuelo una foto de Lin junto a su amante. Nina ve a Min sujetando el celular pero como Min no quiere que lo vea le pide que se calme y tira el celular por el balcón. Entonces Nina de pronto sufre un desmayo y Min la mete en la cama donde se recupera y escucha ruidos de abajo porque un grupo de abogados sabandijas quieren una parte de la herencia de su abuelo pero Min los mantiene a raya hasta que se recuperan. Nina entonces se enfrenta a los abogados que le piden mucho dinero y de pronto descubre que su marido está teniendo una aventura con Bai. Resulta que Bai no está con Lin porque lo ame sino porque es de familia pobre y quiere ser rica y además siempre le ha tenido envidia a Nina la cual ya está harta y prepara su venganza contra su marido. Lin llega arrogante a casa creyendo que Nina no sabe nada y le dice que a partir de ahora puede dedicarse a ser una buena esposa pero Nina dice que jamás y se niega a darle la herencia de su abuelo. Lin se sorprende por su cambio de opinión así que le explica a Bai que su plan debe cambiar. Por ello mandan un hombre para que se choque con Nina y su plan es un éxito. Nina comienza a sangrar y al llegar al hospital descubren que está en estado crítico y Lin se asegura que Min no sepa que su amada está muy enferma. Además Nina tiene que ser operada para sobrevivir pero necesita aunque un familiar firme el consentimiento y el único que hay allí es Lin así que Bai le dice que se marche sin decir nada y que así Nina muera. Entonces Nina pasa unos días en coma cuando de pronto despierta y un amigo de Min le dice que tuvo un accidente y es un milagro que esté viva. El chico le revela que Min la cuidó cada día y gracias a él consiguieron operarla lo que emociona mucho a Nina. Entonces Min entra a la habitación con ganas de darle un beso y Nina pregunta cómo está su herencia y Min le dice que su marido aprovechó que estaba en coma para firmar con su huella dactilar y robarle la empresa de su abuelo. Nina entra en shock ante la maldad de Lin pero Min le dice que a su abuelo no le gustaría que llorara porque la crió para que fuera una chica valiente. Nina dice que no quiere seguir viviendo y Min dolido le da ánimos para despertar su corazón porque si ella muere significa que él también moriría de pena. Por ello Nina cambia de ánimo y decide que quiere vengarse de su marido y sobre todo que sufra todo el dolor que ha sufrido ella. Entonces Nina se hace pasar por una limpiadora para entrar en la oficina de su marido y escucha cómo planean en su contra. Bai le dice que necesitan convencer a los accionistas de la empresa para hacerse con el poder pero Lin le pregunta si Nina todavía está en coma y Bai le dice que sí pero aunque despierte no le importa porque la dejaría en coma por segunda vez. Nina se da cuenta que está en peligro y cuando se van a dar un beso hace ruido sin querer y Bai se aparta como el muelle de una cama. Entonces Lin sale corriendo del despacho y ve a una señora de la limpieza afuera. Lin le quita el sombrero pero descubre que no es Nina la cual se ha escondido y ahora va a casa de la abuela de Lin donde también encuentra a Bai y descubre que están compinchadas para terminar con ella. Bai le promete que tendrá un hijo de Lin no como Nina la cual espera que se vayan para poner una cámara en su casa pero a la abuela se le olvida el celular y al volver van a descubrirla hasta que Min justo aparece para despistar a la abuela. Min le pide que le enseñe el pueblo y Nina le da las gracias con la mirada mientras sigue investigando pero Bai nota que Min está actuando extraño así que decide ir al hospital para ver si Nina sigue en coma. Nina vuelve lo más rápido posible y cuando Bai llega al hospital Nina se pone la mascarilla de oxígeno y se hace la estatua. Entonces Bai aprovecha para insultarla y le dice que todo lo suyo será de ella y que piensa robarle hasta que se quede pobre y tenga que pedir dinero en la calle. Nina se mantiene quieta y cuando Min entra a la habitación admira la belleza angelical de Nina y esta le da las gracias por ayudarle antes. Pero Min está enfadado por ponerse en peligro y le explica que sus labios son demasiado valiosos para él y no soportaría que la mataran. Entonces Min la lleva a un estudio secreto en el que hay un telescopio que apunta a la habitación donde su marido la está engañando con su amante. Nina le pregunta a Min por qué quiere ayudarla y Min dice que odia a Lin con toda su alma debido a su arrogancia pero la realidad es que lo hace porque ama a Nina. La cual observa como Lin y Bai van a la cama a hacer fuego con sus piernas y Nina siente tanto enfado que va corriendo a divorciarse. Pero Min la detiene y le dice que es mejor que no la descubran y vengarse ellos mismos a su manera. Entonces Lin sabe que Min es un peligro así que le ofrece el 10% de sus acciones para que no se interponga en su camino. Pero Min sería incapaz de traicionar a su amada y con esta sonrisa le reta a luchar a muerte por la empresa de Nina y sobre todo por su amor. Esto causa que Lin se ponga muy nervioso y frente a todos muestra su verdadera cara de avericia y odio. Lin intenta que lo voten para tomar el mando de la empresa pero no llega al 50% y queda en ridículo. Por ello le dice a Bai que visite por la noche a Nina y aprovecha que no hay nadie para desconectarle todos los aparatos. Bai cree que la ha matado así que abraza con amor a Lin porque cree que por fin son libres pero no sabe que Nina está espiándolos desde el telescopio riéndose de ellos. Lin recibe una llamada para que corra al hospital y su sorpresa es enorme cuando ve que Nina está viva. Nina se hace la tonta delante de él como si fuera una buena esposa aunque en realidad la está insultando por dentro. Nina regresa a su casa y la abuela finge que está entusiasmada de verla con un abrazo muy falso y Nina observa por el cristal como Lin le dice a su abuela que no diga nada sobre su amante. Nina toma una foto de ellos y la recorta diciendo que les hará saber quién es la dueña de esta familia. Mientras los amigos de Min le preguntan si Nina es la verdadera razón por la que regresó del extranjero y Min se hace el tonto para no revelar que en realidad su corazón explota cada vez que ve sus ojos. Tras ello Bai llama a Lin toda la noche y como no contesta acude a su despacho donde la amenaza con clavarle las tijeras y se atreve a romper con ella. Pero entonces aparece Nina y Bai se asusta porque piensa que es un fantasma. Entonces su marido la acompaña a casa y Nina le pone un micrófono en la chaqueta sin que se dé cuenta para escuchar la conversación con Bai que está muy confundida porque pensaba que Nina estaba muerta. Nina llama a Min para que escuche como Lin confiesa que quiere quitarle todo el dinero a ella. Bai también le pregunta cuándo podrán amarse en público y Lin le dice que espere un poco más porque antes tienen que dejar a Nina en coma otra vez. Al escuchar esto Min le dice a Nina que tenga mucho cuidado pero de pronto descubre las fotos de Bai besando a Lin y su rabia aumenta. Por ello agarra un cuchillo y poco a poco se acerca a Lin que teme por su vida y justo llega a Min para quitarle el cuchillo y se la lleva a un lugar apartado lo que pone celoso a Lin. Min le dice que no es impulsiva porque lo más importante es recoger pruebas y no podría soportar que fuera a la cárcel. Min le dice que su vida debe ser estar juntos y para ello tienen que trabajar en equipo. Por ello engañan a Lin diciéndole que tienen un proyecto de 500 millones y al escuchar este dinero se le hace la boca a agua y le suplica participar en el proyecto. Los dos se miran orgullosos y enamorados de la trampa que le han montado. Entonces Min acompaña a Nina a su casa y juntos planean el siguiente paso que es engañar a Bai. Nina le cuenta que Lin y ella están pasando por un mal momento porque ha descubierto que tiene una aventura con otra mujer y tiene unas fotos para demostrarlo. Nina le pregunta si debería divorciarse pero Bai por dentro sufre ya que no sabe si en la foto sale ella. Así que las abre y para su sorpresa aparece otra mujer. Bai está muy enfadada y va a buscar a Lin pero solo encuentra a la chica de la foto. Bai le dice que como se atreve a robarle a su hombre y se enfrenta a ella dándole puñetazos. Pero descubrimos que Nina y Min pagaron a esa mujer para que se acercara a Lin y creyera que eran amantes. Entonces Lin recibe una llamada que dice que en su despacho se está formando un caos y Lin rápidamente aparece. Min dice que la gestión de su empresa es tan mala que los empleados se pelean durante el trabajo y ante esto deben cortar su asociación. Lin entonces despide a Bai y a su asistente esperando que Min se quede satisfecho y la verdad que sí. Porque así coloca de asistente de Lin a un amigo suyo para que le informe de todo lo que piensa Lin y hasta lo que desayuna por las mañanas. Su plan sale a la perfección y mientras Lin vuelve a su casa y le pasa la mano por el brazo a Nina para ganarse su confianza. Pero Nina siente como si una serpiente venenosa intentara entrar en su alma así que le dice que no la vuelva a tocar jamás. Entonces Nina planea hacer que Bai y Lin se odien y para ello organiza una cena juntos. Nina finge ser amiga de Bai y la tensión es tan grande que su abuela confiesa que Bai está embarazada. Entonces Nina se hace la tonta y pregunta ¿Quién es el padre? Todos callan por lo que Nina dice que el padre tiene que ser un desgraciado porque no se preocupa por ella. Pero la abuela dice que lleva el bebé de su nieto dentro y la aventura de Lin por fin sale a la luz. La abuela dice que como ella no podía tener hijos tuvo que buscar otra mujer que sí pudiera y Lin no se arrepiente de haberlo hecho. Entonces Nina se marcha con el corazón lleno de rabia y lo primero que hace es celebrar una junta de accionistas para que Lin se ha despedido de la empresa. Ya que se aprovechó de ella cuando estaba en coma y con cada palabra que dice Min la mira con más orgullo de que por fin haya decidido terminar con su marido. Min solo quiere tomarla en esa mesa donde Nina se muestra victoriosa y luego Lin se arrodilla ante Nina suplicando que le perdone. Nina siente asco pero acepta perdonarlo si rompe con Bai y dice que el hijo no es suyo. Entonces Lin le dice a Bai que ya no existe para él pero ella le chantajea pidiéndole 10 millones si no quiere que diga nada a la prensa. Lin acepta pero además le dice que aborte al niño y al escuchar esto Bai se niega al momento y amenaza con contar toda su relación a la prensa. Entonces como último recurso Lin le suplica a Min que le deje entrar en la empresa de nuevo y le dice que Nina lo ha perdonado. Pero Min no puede creerlo y entra al despacho de Nina preguntando dolidos si es verdad que se han reconciliado. Nina le dice que es verdad y Min siente un puñal en su corazón pero le explica que lo ha hecho solo para mantenerlo cerca de ello y que sufra lentamente mientras le arruina la vida. Min le dice que no debería guardar tanto rencor en su corazón y le hace entender que ellos pueden ser felices juntos si deja marchar a Lin. Pero Nina no puede porque quiere que sienta el dolor que le hizo sentir a ella. Por ello Nina lo trata con crueldad y luego acepta meterlo en la empresa pero solo con la condición de que venga su hermana Jin He del extranjero porque sabe que se odian y esto lo enfada. Después Bai le confiesa que le tiene envidia y dice que aprovechará su bebé para quedarse con Lin pero a ella no le importa porque dice que las malas personas se unen y merecen ser infelices. Tras ello aparece Jin He la hermana de Lin y Bai se atreve a humillar a Lin delante de ella así que al entrar a su habitación Lin la agarra del cuello con crueldad y casi la deja sin respiración. Su abuela lo detiene y le grita que está embarazada y podría dañar al bebé. Bai le revela que Lin quiere que aborte al bebé pero su abuela prohíbe que lo haga y se queda como la protectora de su bebé. Tras ello Nina se presenta con unos guardaespaldas en la casa y les dice que ha comprado la casa y no permite que Bai viva en ella. Su abuela se pelea con los guardaespaldas y tras un tiempo Bai acepta marcharse de la casa y la abuela se queda sola. Mientras tanto Jin He se convierte en la vicepresidenta de la empresa y Lin tiene tanta envidia que la insulta delante de todos pero su abuela le pide que se calle porque ahora Jin He puede ayudarles a derrotar a Nina. Lo que no sabe es que Jin He se reúne con Nina y como ambas odian a Lin aceptan trabajar en equipo contra el estúpido de su marido. Después Bai le pregunta a Lin cuándo le va a dar los 10 millones que le prometió y Lin dice que los conseguirá cuando pueda ya que Nina siempre lo está observando. Finalmente Lin roba el dinero de la empresa y de pronto se da cuenta que Bai se ha gastado mucho dinero en alcohol y descubre que Bai en realidad nunca estuvo embarazada. Al escuchar esto su abuela sufre un problema en el corazón por la tristeza y tras un tiempo se despierta en el hospital. Mientras Bai no contesta a Lin así que desesperado se presenta en su casa pero sus padres lo echan al momento de allí. Sin embargo Nina no va a permitir que Bai se vaya de rositas así que la encuentra y Bai intenta marcharse. Pero Nina le enseña el vídeo donde se ve que intentó matarla y le dice que le devuelva el dinero que robó o llevará el vídeo a la policía. Bai se niega pero Nina le dice que no se merece una vida feliz ya que es una asesina y se merece el mismo sufrimiento que Lin. El cual necesita el dinero ya porque unos mafiosos con los que trabajó tiempo atrás amenazan compartirle las piernas y algo más si no le devuelve el dinero. Por ello Lin le pide dinero a Nina por todo lo que han vivido juntos pero Nina se mantiene fría y con el corazón ardiendo por dentro le niega el dinero y lo deja a su suerte. Tras ello se reúne con su abuela y mientras Nina graba la conversación ella confiesa que Jin G está en la empresa para sabotearla por dentro y ahora no lo necesita. Lin recibe un golpe detrás de otro de parte de su abuela pero de pronto se desmaya y queda en el suelo. Entonces Lin aprovecha para tomar su dedo y firmar el contrato donde dice que le da todo su dinero. Tras ello la abuela le pregunta a Min si son novios y Min nervioso no contesta al igual que Nina pero su tensión es tanta que no pueden esconder el amor que sienten. Los dos se pelean por la comida y cuando se tocan la mano sus ojos chocan en una explosión de amor jamás vista. Y vemos que se van a entregar un dulce beso pero de pronto Bai les interrumpe porque la han secuestrado. Nina consigue la localización de Bai a la que atan en una silla y el mafioso le dice que si grita la matará. Entonces le da un contrato donde pone que todo su dinero se lo dará a Lin pero Bai se niega aunque la torturen todo el día. Bai pide ayuda y Nina va corriendo a salvarla pero Min la detiene en el último momento porque no soportaría que el mafioso la matara. Así que la lleva a un sitio seguro y es Min quien sube las escaleras para encontrarse con Bai que llora de miedo. Min entonces la desata pero el mafioso le descubre y se dan unos abrazos muy dolorosos hasta que Bai le da con una piedra en la cabeza. Entonces Nina sufre un problema de respiración porque hay un gas tóxico y Min con todo el amor de su corazón le da su oxígeno y le pide que no se muera porque tienen toda una vida que disfrutar juntos. En el hospital Nina le pregunta por qué se preocupa tanto por ella y Min le dice que le gusta. Tras ello Bai le dice a la prensa que Lin es un ladrón y les presenta pruebas de ello. Lin es acusado de evasión de impuestos y la abuela intenta hablar con el alcalde para que los ayude. Pero este los trata como unos apestados y la abuela golpea a su nieto que ha arruinado toda su vida. Entonces ella sufre un problema en el corazón y esta vez si que termina muriendo. Al volver a la oficina Nina le dice que está despedido de la empresa para siempre y además le da un acuerdo de divorcio para que lo firme. Lin se niega porque piensa que todavía tiene una oportunidad con ella pero Min le dice que el corazón de Nina le pertenece y Lin es derrotado. Por ello está triste en su casa y observa todas las fotos con Nina de cuando eran felices y recuerda todos los momentos en que fue un desgraciado con ella. Lin todavía desea tenerla pero ahora es Min quien está con ella porque él de verdad sí que la merece. Fanny lo mira enamorada y Min le pregunta qué hará si Lin no quiere divorciarse de ella y Nina no le da importancia porque ha encontrado en Min su amor verdadero. Después se llevan todos los muebles de Lin y cuando rompen el cuadro que tiene con Nina decide llamarla para reunirse una última vez con ella. Lin queda con ella en el restaurante donde se conocieron intentando enamorarla pero Nina no cae en la trampa de la nostalgia y se mantiene frío con él. Lin le dice que le dé otra oportunidad porque quiere protegerla pero Nina le dice que ya tiene a Min para protegerla. Lin intenta que no se vaya y Nina le dice llorando que fue su culpa que su abuelo muriera y es que ni con 100.000 piropos podría compensar el daño que le ha hecho a su corazón. Tras ello organizan una rueda de prensa donde revelan que devolverán todo el dinero que Lin robó a aquellas familias que más lo necesitan. Entonces Min se levanta para presentar el nuevo logo de la empresa y aprovecha para darle un precioso colgante como regalo de cumpleaños. Min le dice que quiere ser su novio y al llegar a casa recibe una sorpresa de cumpleaños donde están todos sus amigos que llenos de felicidad intentan que Min le dé un beso a Nina. Pero entonces Lin aparece y para su sorpresa le entrega el acuerdo de divorcio firmado. Lin le cuenta que nunca entendió cómo amarla y Min sí sabe cómo hacerlo así que espera que sea feliz junto a él. Por ello Lin se va derrotado a las tinieblas de la tristeza y Min se queda con su amor Nina junto a todos sus recuerdos para darse esa felicidad que se merecen. Y Min le pide matrimonio y Nina por supuesto acepta porque después del daño que le hizo Lin Nina descubrió un amor angelical que hace que los truenos desaparezcan. Y que se abra un paraíso de amor enfrente tuya que te da la bienvenida y te dice Te amo como la primera vez que te vi y hasta el día que me muera te seguiré amando. Y bueno si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Además te dejo más vídeos por aquí que estoy segurísimo que te encantarán. Muchas gracias por tu tiempo y hasta luego.